Nuevamente en la colonia Pablo VI de la zona 7 del municipio de Misco, se registró un hundimiento provocando un agujero de gran magnitud. Según vecinos, es la tercera vez que se registra esta clase de evento. Denunciaron que el daño que presenta la tubería del alcantarillado podría presentar nuevos hundimientos por las copiosas lluvias que continúan. Pues ya tiene tiempo porque ya son varios los agujeros que se han abierto. Allá arriba, hace como unos 5 o 6 meses se abrieron dos allá arriba. De ahí otro aquí antes del túmulo. Despuésito se abrió este aquí, que esta es la segunda vez que se hunde. Verdad que abrieron hasta aquí y allá abajo también dos veces se ha hundido. Y como recomendación de ustedes, cambiar toda la tubería. Pues eso es lo que nos han comentado a los del cocode. Habría que cambiar todo desde el principio, pero es demasiado dinero. No es la primera vez y la realidad pues ya queremos que tomen cartas en el asunto porque sí es demasiado. Pónganle que hace un poquito meses atrás, verdad que sí hubo un derrume también acá, un agujerón bastante fuerte este. Entonces, pues queremos que tomen cartas en el asunto. Autoridades ediles desconocen cuántos días permanecerá cerrado el paso en el lugar por este nuevo hundimiento. Luego de las copiosas lluvias nos ha dejado este estrago y es un hundimiento en donde pasan tres tuberías de una gran magnitud de 60 pulgadas de diámetro, de lo cual pues tendría que evaluarse si hay que cambiar los tres tubos y determinar de esta manera poder dejar en óptimas condiciones lo más pronto posible. Cabe destacar que nuestra Policía Municipal de Tránsito ya ha cerrado el paso vehicular debido al peligro que representa. No obstante, esta calzada es la que une desde la colonia La Brigada hacia la calzada San Juan. Para evitar un congestionamiento al ingreso de la colonia Pablo VI por el nuevo hundimiento, elementos de tránsito de Mixtra recomiendan utilizar vías alternas. El tránsito vehicular pues será desviado hacia la brigada, lo que viene sobre la San Juan se va a desviar hacia la calzada Roosevelt, de lo de la Roosevelt se va a desviar hacia lo que es toda la avenida La Brigada, con esto para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Así mismo, ahorita pues está restringido el paso totalmente, tanto de vehículos de cuatro ruedas, de dos ruedas, por ejemplo a las motocicletas. Tenemos cerrado ya con el apoyo de los compañeros de Mixtra y donde no va a poder circular aproximadamente 15 días o 20 días, dependiendo cómo sea los trabajos de los compañeros de la municipalidad. Autoridades indican que si las lluvias les permiten, esperan reparar este nuevo hundimiento en un promedio de dos días.